Fiesta Fiesta Despierta Mi bien despierta Viaje amaneció Y a los patarillos Cantan la luna Ya se metió Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si Que lindo hasta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del latizo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Ya la luz Que el día nos dio Levantate De mañana Mira que amaneció ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!